Amigos araucanos, soy Hernando Pozo Parales, su próximo gobernador. Este 27 de octubre, en su lugar de votación, le entregarán un tarjetón para la gobernación muy similar a este. Ustedes tendrán que marcar o deberán hacerlo de la siguiente manera. Sin salirse de la casilla, marcando una X, partido liberal, el hombre del sombrero, inferior izquierda, inferior izquierda, partido liberal, el hombre del sombrero, Hernando Pozo Parales, su gobernador. Hernando Pozo es el líder y de Arauca, su bastión, el pueblo, se encuentra unido, tenemos una misión. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Consejo Nacional Electoral tendrá plazo un día antes de las elecciones para revocar inscripciones de algunos candidatos. Ramiro Silva, abogado, asegura que después de las elecciones, el CNE podría revocar la elección de algún candidato inhabilitado. El Consejo Nacional Electoral decidirá, antes de elecciones, el futuro de muchos candidatos que aspiran a diferentes corporaciones públicas y que han instaurado las respectivas denuncias de nulidad de las inscripciones. Es la oportunidad de que el pueblo analice con seriedad, con equilibrio, con responsabilidad frente a Arauca, la toma de decisiones. No en vano, los comentarios pueden tener muchísima incidencia en esta decisión. Y a esos comentarios hay que ponerle mucho cuidado, por cuanto Arauca en otras oportunidades ha estado sometida a la ingobernabilidad. Y obviamente arriesgarse a que este proceso electoral no tenga validez porque algún candidato tiene causales de inhabilidad o incompatibilidad o problemas con la justicia penal o incluso de responsabilidad fiscal. Hay que ponerle muchísima atención para que Arauca no incurra en circunstancias que ya ha superado. Para el abogado Ramiro Silva, experto en procesos electorales, los que firman un acta de inscripción lo hacen bajo la gravedad del juramento. De modo pues que hacemos ese llamado a la cordura de la gente para que con responsabilidad piense primero en Arauca. No tengamos que repetir elecciones, los costos son excesivos. Por primera vez se podría inaugurar en el país la búsqueda de responsabilidades penales, por cuanto debemos recordar que quienes firman un acta de inscripción lo hacen bajo la gravedad del juramento. Y si eso resulta lógicamente incierto, pues obviamente que van a tener problemas también por investigaciones, no solamente por perjurios sino también por falsedad ideológica en documento público. Yo quiero que efectivamente los araucanos con responsabilidad salgan a votar el próximo 27 de octubre. Según el jurista, el Consejo Nacional Electoral tendrá competencia para decidir un día antes de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral tiene competencia hasta el día antes de las elecciones, hasta el 26 de octubre para tomar decisiones, por cuanto lo que tiene que definir es si revoca o no la inscripción. De modo que el 27 que ya es la elección, el Consejo pierde competencia para revocar esa inscripción. Si no se da la revocatoria, pues es obvio que a quienes no revocan tienen capacidad de ser elegidos. El problema viene después de la elección. Si en la elección resultara algún inhabilitado, también el Consejo Nacional Electoral, después de la elección por intermedio de sus magistrados ante la Comisión Escrutadora General o delegados del Consejo Nacional Electoral, tienen la facultad para abstenerse de declarar la elección y de entregar la credencial. Por lo tanto, el mismo día de las elecciones pueden dar sorpresas. Y aún más allá, superado esta etapa, viene todavía la del contencioso administrativo, que es la nulidad jurisdiccional. De modo que Arauca esperamos que no esté sometido a estas instancias y a este vaivén que puede darle, lógicamente, mucha intranquilidad social y política a este departamento. El Consejo Nacional Electoral se podría pronunciar antes del 27 de octubre para revocar las inscripciones de varios candidatos. Hasta el 27 para revocar las inscripciones. El 27, después del momento del cierre de las elecciones, que son las 4 de la tarde, puede, a través de sus magistrados del Consejo Nacional Electoral, no declarar la elección porque resulte algún candidato inhabilitado. Y obviamente no entregar la credencial en ese caso. Lo que volvería nuevamente la competencia al Consejo Nacional Electoral para que defina de fondo. Y si allí la decisión no es favorable, a quienes en un momento determinado tomen esas acciones, pueden incluso todavía acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. En el departamento de Arauca se han presentado varias circunstancias de candidatos que aparecen inhabilitados. No, yo pienso que no es la primera vez. Ya hemos tenido otras circunstancias, a tal punto que hemos tenido nulidad de elección en casos anteriores y por lo tanto esta sería otra conducta más de Arauca, que es hora, lógicamente, que los partidos con responsabilidad antes de despedir los avales entren a estudiar todas esas circunstancias por cuanto las inhabilidades pueden ser anteriores a la elección, posteriores a la elección. Y obviamente los partidos son los que deben analizar esto para no incurrir también en esa serie de errores y de circunstancias que obviamente también le permiten en un momento determinado no solo la nulidad de la elección del candidato sino la responsabilidad de la personería política de los propios partidos. Por último, el abogado araucano invitó a votar masivamente este 27 de octubre del presente año.